Alejandro Fernández volvió a ser tema de conversación, esta vez no por los peculiares looks que suelen traerle algunas críticas por parte de los usuarios, sino por un fuerte reclamo que hizo a los asistentes de su último concierto y que quedó grabado en video. Y es que si algo le gusta hacer al cantante en sus conciertos, es que el público lo siga y core sus canciones. Sin embargo, en esta ocasión los asistentes no lo siguieron como él quería y esta actitud hizo enojar al potrillo. En las imágenes que ya circulan en las redes sociales se puede observar a Alejandro arriba del escenario interpretando me dediqué a perderte. Durante un largo rato, el intérprete intentó interactuar con la gente que se dio cita para verlo. Incluso los estuvo alentando a que se unieran a él con la letra. Y aunque muchos respondieron al llamado, la mayoría prefirió guardar silencio a lo que Alejandro respondió con un ultimátum. ¿Van a cantar o no van a cantar? Dijo, si no yo también me voy a cantar a jazz, señalando el backstage, amenazó. Esta actitud no gustó nada en las redes sociales pues abundaron los comentarios en los que los usuarios reclamaban al cantante. Fue a finales de mayo de este año cuando el potrillo inició su tour y en el que Alejandro Fernández integró a su repertorio canciones como Es la mujer, Estos celos, Estuve, Hoy tengo ganas de ti, La mesa 20, Quiero que vuelvas y no lo beses entre otras.